Llegaste a mi con tanta sed Sentí que era mi día de suerte Y así volamos nos perdimos Nos fundimos ciegamente Tú me enseñaste el paraíso Mil cosas nuevas, lo distinto Por ti volví a creer Recuperé la fe que había perdido Y se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Y que mi vida era contigo Ya ves, en todo fuiste la mente Mejor, la dueña de mi corazón Reina la más bella La más perfecta creación Especialista en seducción Inigualdad de tu pasión La que mi ser despierta La que tiene aplausos en el amor Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como ángel Que cae del cielo Te entregué mi amor Porque yo te quiero Amor no me dejes Quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor Porque yo te quiero Eres como un ángel Que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa No sé lo que yo hago No sé lo más bello que a mi vida ha llegado